Mi nombre es Anai Cruz, soy graduada de Medical Assistant de la escuela FBI School of Nursing. Estoy muy feliz de haber realizado mi sueño, de haber sido una profesional más en la salud, de haber después de tantos años en este país, de haber logrado otro de mis metas, de haber terminado todas mis horas de prácticas realizadas en Peñate Medical Center y muy orgulloso de haberme quedado trabajando junto con ellos. Les recomiendo mucho la escuela donde pasé mis horas de clase, muy profesionales mis profesores. Les quiero recomendar sobre todo a la profesora María del Pilar, muy querida por todos, muy profesional. A profesor Ronen, muy buen profesor, nos ayudaba mucho en las clases, era muy profesional. Y bueno, les recomiendo que sigan el mismo camino, que no tomen miedo, que sigan adelante.